Hola amigos, ¿se acuerdan que en el anterior video les dije que les iba a enseñar cómo recortar el fondo de una imagen? Bueno, pues es muy fácil, los pasos son facilísimos y les va a encantar, es muy divertido. Síganme. Muchas veces nosotros podemos insertar una imagen previamente ya sin fondo. Si tú la buscas en la web, aquí te pueden aparecer, miren, si ya usé la mesa TNG, ahorita van a salir algunas opciones de mesas. Pero si ustedes se dan cuenta, las opciones son muy pocas y no tengo mucha opción de dónde escoger. Entonces, como yo ya les había dicho previamente, yo escojo aquí en Google, me voy a Imágenes, acuérdense que previamente ustedes ya tienen que tener su carpeta, su archivo, ¿sí? Y me voy a Mesa TNG. Aquí voy a tener muchas más opciones para poder poner una mesa, ajá, sin fondo. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Este fondo gris indica que son TNG. Ok, vamos a elegir una. Vamos a buscarla. Ok, vamos a darle a... Vamos a buscarla de un sencillo, ¿qué está? Ok. Si ustedes se dan cuenta, este fondo gris indica que no tiene fondo. Sin embargo, muchas veces no es así, ¿sí? Ya es una imagen normal y ustedes la aplican aquí a su presentación, va a salir este fondo gris. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues le doy clic izquierdo, guardo mi imagen, ¿sí? Acuérdense que ustedes ya tienen previamente un archivo donde ya tienen todas sus imágenes guardadas. ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Ok. Vamos a la parte donde tengo mis imágenes, que son las que utilizo para hacer mis presentaciones. Entonces, le pongo un nombre, le doy guardar. Y ahora, muy sencillo. Y una aplicación que de verdad es gratuita y súper fácil de usar. Esta aplicación se llama, y no la tienes que bajar a tu computadora ni nada. Esta se llama BGRGRemove. BGRGRemove. Ajá. Se llama así porque es BGRGRemove. Remueve el fondo. Te vas aquí. ¿Sabes? Súper fácil, de verdad. Y súper y gratis. Entonces, aquí le das a BGRGRemove. Aquí ya tenía una imagen de una silla que estaba buscando. Aquí le puedes poner. Te vas a buscar la mesa. Ajá. Y ya tienes en BNG. A ver qué. Le das a abrir. Aquí ya tengo mi imagen sin fondo. Le vamos a dar a bajar. Va a aparecer aquí abajo, el ordenador. Abres otra vez. Y ahorita que abran, van a ver cómo ya se quedó sin nada de fondo. Esto te puede servir para cualquier tipo de imagen que tú quieras poner en tus presentaciones. Sí. Aquí está. Le vamos a dar a usar los tres puntitos para que ahí se aparezca guardar. Aquí está. Guardar. ¿Cómo? 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 Se abre tu archivo de nuevo. Aquí está el archivo. Ajá. Y le das. Yo aquí ya no le pongo ningún título, pues ya tiene mis alumnos. Y lo sacamos. Entonces, me voy a mi presentación. Y pues ya, previamente, le tengo mi presentación aquí abierta. Le voy a dar a insertar. Le voy a imagen. Subir del ordenador. Y voy a buscar mi mesa que ya está sin el fondo. Que es esta. Mesa. No me olvidé. Y esta. Mi mesa. La hago del tamaño que yo la necesite. La ponen en el lugar que yo quiera. Y ya tengo ahí mi mesa en mi presentación. Igual de forma puedes agarrar cualquier otra, este, ya sé, ya me sé, maceta, booster, lo que tú quieras poner en remove. Ya sabes, de YouTube Atman, esa es la aplicación para la remove del fondo. Y listo, ya tiene su presentación. Bueno, amigos, muchas gracias. Y espero que me den like, compartan mi video y os espero en la próxima. Quédense mucho. Bye.